Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo capítulo de DC Power Aquí estamos con Andrada, que como recordamos en el anterior capítulo Pues bueno, no fuimos muy afortunados y nos quedamos con 6 golitos Por lo que fue, así que ahí vemos que podemos meter a Neumann en este capítulo Y vamos a buscar rival, y hasta ahora Bueno chicos, pues ya estamos aquí de nuevo Ya hemos encontrado rival Si os recordáis en el anterior capítulo, bueno pues, pasó lo que pasó Y... joder tío, es que nos va a tocar otra vez jugar en esta división Porque al juego le dio la gana, es que ahora ya no fui yo Es que ya ni siquiera iba perdiendo Es que le dio la gana al juego, y perdimos Incluso cuando íbamos ganando 2-0, pero bueno Se supone que en este partido, pues se deberá de ir Andrada Solo voy a jugar para él, la verdad es que me la suda el resultado Y... solo necesita un gol Porque aunque en la carta ponga que tiene 4 goles Yo metí mis 6 goles con él He metido 2 goles en el anterior partido Y aunque a EA Sports se la sube Créeme que me la suda más a mí Pues... lo siento, pero aunque en la carta parezca que tengo 4 goles Yo he metido los 6 goles con ese jugador Y paso de meter otra vez 3 goles con él Así que... Vamos a meterlo ahora mismo Ahí está, el gol de Andrada No habré hecho ningún corte, ahí lo habéis visto El primer gol de Andrada Ahí está, el gol Y ahora mismo se va del equipo Fuera Andrada a tomar por el culo Gracias por estar aquí Y ahora, enhorabuena Andrada Has metido tu séptimo gol, aunque en la carta ponga 5 Me da igual Ahora, tenemos el balón Vamos a quitar a Andrada Y vamos a meter a Neumann Sí señor Y ahí está Neumann Que va a hacer su primer golito con el equipo Gol de Jerónimo Neumann Ahí está la vaselina de Melano Y el golito de Neumann El golito Y descanso chicos Pues bueno Nos hemos quitado a Andrada Y ya llevamos un golito con Neumann Así que A ver, como veis Bueno, pues estamos jugando mejor Y vamos para la segunda parte Vamos Neumann Vámonos Uy Uy, como se la va a tragar esta Ahí está Neumann el segundo Y el gol El gol de Neumann Ahí está Que hace el 3 a 0 Neumann Puto amo ¡Boom! Vamos Neumann Y la falla No sé dónde estaba Neumann Pero bueno Pero bueno 4 a 0 No, no, no Ahora sí Bye, bye No, ¿en serio? Este tío es mi ídolo Ah, ya me extrañaba Bueno chicos Pues Tirada de cable Se nos va Andrada 2 golitos con Neumann La verdad es que este partido Sí que me ha encantado Y espero que a vosotros también Ahí está El 6 6 tiros 1 a 1 Del rival Y vamos con el siguiente partido Hasta ahora Y bueno chicos Pues aquí vemos Los dos golitos de Neumann Y a ver si en este partido Bueno, en este partido No creo Pero ya el siguiente jugador Es un plata Y bueno Vamos a buscar rival Y ahora nos vemos Hasta ahora Bueno chicos Pues ya tenemos Segundo rival Del partido de hoy O sea Del 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 capítulo de hoy Y estamos Vamos a ver 1-4-3-3 Nos lleva 81 de valoración 81 Y una Bueno Bueno Está bien Está bien Está bien este equipo Una BB O sea Una Ligue 1 Perdón Sin química completa Pero bueno Vamos a intentar Meter estos golines Con Con Neumann Y ya meter a García Que sería el primero El primero de los platitas Ahí está La perdemos por hablar Balón para la Betsy La Betsy para la K City La KCT Que la toca para Ferreira Carrasco Que es el extremo Que está jugando DMC La centra Cuidado el balón Para la Betsy La Betsy Con toda la suerte Y el gol Es que es decir Que bien estamos jugando Para que en la primera jugada Que lleguen Nos metan Pues nada No voy a volver a hablar Y más puede llevarse el rebote Pero bueno Vamos a intentar remontar esto Y más si es con gol de Neumann Ahí está el balón Para Neumann Neumann La rematada Y el gol Ahí está el gol De Neumann En el minuto 21 Que buen balón De Bota Que bien aguantó No hizo la vaselina Pensando que iba a salir Siriguo Y que bien la cruza Este jugador Gol de Neumann Que es el tercero Para él Y el 1-1 En el marcador Neumann Neumann para Bota Bota para el demarque De Neumann Neumann que puede hacer el segundo Y penal Ahí está el penalti Que nos hacen a Neumann Penalti bastante claro Agarrón dentro del área Y el árbitro no duda En señalar el penal Ahí está La repetición Le llevaba agarrando Desde fuera del área Fuimos a tirar Y el agarrón de la camiseta Es penal Es penal Y la va a pegar Neumann Siriguo bajo palos Neumann al lanzamiento Ahí está Jerónimo Jerónimo Neumann ¿A dónde la pegaremos? Vamos Coge carrería Número 10 La pega Neumann Neumann Y el gol Gol De Jerónimo Neumann Que remonta el partido Solo nos quedan Tres golines Nos quedan tres goles Para que se vaya La que nos acaba de fallar El delantero Y bueno chicos Pues llegamos al descanso Con estos dos golines De Neumann Y Solo tres goles De cambiarle Así que vamos a ver Que tal la segunda parte A ver si conseguimos Los tres golines Neumann Que La va a intentar La va a intentar Está clara La va a intentar Neumann 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 con el rabo Y el tercero Neumann con el rabo Y el tercero Ahí está El tercero En su cuenta particular Solo nos quedan dos Madre mía Que jugador Neumann Neumann con el rabo Como se fue delante De todo Dios Y la pone Al palito corto Ahí está El 3 a 1 Solo nos quedan dos Ay bota Que bueno eres chico Uf Ahí me la he jugado Con la roja Ahí está Falta que pinta Directamente Y eso puede ser roja Ahí está Me la jugué Con la entrada Y la roja A Izco Bueno Bueno si por lo menos Bueno Se pasa Se lo intentó Para el juego No Había uno descolgado Y la falla Por Terri Javardía Si señor Así me gustan a mi Toma Otra La segunda Para que la falles Ahora no la fallas Eh cabrón Ahora que me equivoco yo No la fallas Bueno pues gol de Abdenur Gracias Bueno chicos Pues un capítulo Que ha estado bastante bien Con unos 5 goles De De este De Neumann Solo nos quedan dos Para el siguiente Y Y bueno Pues como estáis comprobando En el canal Ya lo estoy subiendo Más regularmente Esto de DC Power Así que nada chicos Pues espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribíos Si no lo estáis Y un saludo chicos Adiós Dejad vuestro like